Estamos en un momento sin duda difícil los números que nosotros tenemos y que hacemos públicos. El Congreso Nacional recibió una amplia comisión de la FAO, encabezada por el subdirector y representante regional del organismo de las Naciones Unidas. El tema de la seguridad alimentaria se instaló en el debate mundial como nunca antes. El funcionario de la ONU para la Alimentación ofreció estadísticas deprimentes que impactan a todas las naciones. Los números no son los mejores. Nosotros en el mundo en este momento, según nuestros datos, hay 828 millones de personas en situación de hambre y hay 3.000 millones de personas que no se alimentan bien. 3.000 millones de personas sobre 8.000 millones de personas que es la población del mundo en este momento. Sin embargo, de acuerdo con Rodrigo Castañeda, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en República Dominicana, en el país el hambre ha bajado dos puntos en los últimos años. Según la FAO, el hambre en República Dominicana presentó una disminución muy positiva. Es una disminución muy alentadora y tiene un porcentaje de 6,7% de la población que tiene hambre. Y eso son alrededor de dos puntos menos que hace un par de años atrás. Pero a nivel general, el desafío de erradicar el hambre obliga a que la FAO aproveche la celebración de la 28ª Cumbre Iberoamericana para reclamar una posición esperanzadora de los jefes de Estado y cancilleres participantes en el conclave internacional. El documento del CEGIF refuerza esa tendencia. La tendencia es que hoy no se pueda hablar de estabilidad, de seguridad y de futuro sin resolver el tema de la seguridad alimentaria y sin resolver el tema de la pobreza. Los ejecutivos de la FAO y las Naciones Unidas fueron recibidos por la diputada y coordinadora del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre en República Dominicana, Soraya Suárez, quien dirigió la plenaria en la Cámara de Diputados. Nelson Mateo, RNN.